En este mundo tan complejo y difícil que vivimos, los desafíos del siglo XXI, que avanza con más información, con la inteligencia artificial, con la tecnología, el recurso más importante que pueda tener un vecino, un vecino de nuestra capital, es la educación y el conocimiento. Y la idea nuestra es que todos tengan la posibilidad de acceso a ese conocimiento. A partir de ahí, con la educación digital, con el conocimiento, podemos dar ese salto hacia la economía, del conocimiento que hoy ya es una realidad y como lo dijimos, es el segundo sector exportador del país en materia de liquidación de devisas y que no puede expandirse más producto de que falta capacitación, falta el recurso humano especializado y es lo que nosotros queremos generar desde aquí. Por eso creemos que con esta infraestructura, con todo el equipo, podemos permitir que accedan a este mundo digital cerca de 10.000 personas en los próximos 4 años, podemos perfeccionar cerca de 1.500 programadores. Imagínense hoy que la Argentina solo está necesitando 15.000 programadores en materia de software y no se consigue. Intendente, rodeado de niños, se ha hecho referencia en muchos casos al tema de los niños y el futuro de lo que se viene aquí. Totalmente, totalmente. Es el futuro de ellos. Es el futuro de ellos. El futuro de ellos es la educación, el futuro de ellos es el conocimiento. Por eso, si ustedes tienen la oportunidad de ir a las escuelas municipales, seguramente nos faltan muchas cosas, pero yo hago mucho hincapié en la tecnología. Ya el pizarrón común no existe, son todas pizarras digitales. Todas las escuelas están conectadas, todas también trabajan sobre el medio ambiente, hay talleres de robótica, hay talleres de programación. Y creo que el gran desafío que tiene la educación es comenzar desde chico a inculcar, porque si no, vamos a quedar en un mundo totalmente desventajado con respecto al resto.